Hola, mi nombre es Linda Castañeda y estoy aquí para explicarte los objetivos de esta unidad del curso de INTEF sobre organizaciones educativas digitalmente competentes. Analizaremos el impacto de la tecnología en los aspectos pedagógicos de la escuela y en cómo teniendo en cuenta ese impacto podemos implementar esa tecnología para el cambio desde la que es seguramente la faceta más relevante de nuestra organización, su dimensión pedagógica. Vamos a perseguir tres objetivos principalmente. En primer lugar, vamos a entender cómo afecta el nuevo escenario sociotecnológico a los elementos del currículum y a su desarrollo en el centro escolar. Adoptar después una visión... Hola, mi nombre es Linda Castañeda y estoy aquí para explicarte los objetivos de esta unidad del curso de INTEF sobre organizaciones educativas digitalmente, así como desde la perspectiva institucional, como una organización que educa. Finalmente, proponer y generar estrategias de cambio individual y colectivas ligadas a los elementos del día a día del proceso de enseñanza. Para eso, iremos repasando asuntos claves que conciernen a cómo afecta la tecnología a los diferentes elementos del currículum. La definición del currículum en vuestros centros, las metas que nos fijamos, los espacios donde aprendemos, los materiales y recursos, los contenidos con los que trabajamos, las prácticas educativas que ponemos en marcha y, como no, la evaluación. Para cada uno de estos elementos, intentaremos además reflexionar sobre cómo la organización debería propiciar determinadas estrategias de adopción y uso de las tecnologías que nos permitan avanzar en el objetivo último de este curso, hacer nuestra organización más digitalmente competente, siguiendo el marco propuesto por el Joint Research Center de la Comisión Europea. Así que, nada más. De momento, bienvenidos y bienvenidas a la Unidad 3.